presidente buenos días felipe olivares 40 de revista 4q como dice colegas algunos meses que preparamos algunas preguntas y sobre todo vengo a presentarle un tema en especial recientemente nosotros publicamos una investigación periodística en revista 4q a la que denominamos el cartel de la salud donde revelamos algunos contratos multimillonarios y multianuales que el instituto de seguridad social del estado de méxico y semín y el instituto de salud del estado de méxico y sem otorgó de manera directa a varias empresas del yerno e hijos de roberto madrazo pintado explicamos como serenco que es una empresa propiedad del yerno ni king axiola este infló de manera hasta un 200 por ciento el costo de insumos en equipo médico y aún así los fallos fueron adjudicaciones directas y sin concurso por ejemplo revelamos de acuerdo a una descripción técnica en el icemín por la compra de 3 mil 800 litros de desinfectante en un costo de mil 44 pesos con 95 centavos por litro dando un costo de perdón 3 millones 960 y 970 mil 810 pesos realmente el costo de dicho desinfectante ascendía en ese entonces en 2022 a 42.25 pesos por litro lo que daría en realidad un costo de 160 mil 500 pesos por 3 mil 800 litros de desinfectante este por los montos manejados e incluso el instituto electoral del estado de méxico participó como testigo social para amenizar los los riesgos de opacidad y corrupción hasta el momento esos contratos que nosotros revelamos rebasan más de 600 millones de pesos por supuesto este clan de la salud no solamente opera con sedenco sino también hay otra empresa llamada thomas and group que también ha tenido adjudicaciones y contratos por más de 250 millones de pesos sedenco e instrumentical que también son propiedad de este clan madrazo rojas madrazo pintado y ni king axona por supuesto sabemos que estos políticos empresarios son dueños de la plataforma latinos en la que pues sus comentaristas estrellas sabemos de carlos de mola y víctor trujillo pues nunca dicen nada al respecto por algo será obviamente los derechohabientes que es el caso más grave se atrevieron a hacer las denuncias con nosotros algunos perdieron su empleo los despidieron por hacer esta denuncia porque son más de 7 mil pensionados jubilados que no han recibido su jubilación y su pensión algunos murieron y no recibieron ni vieron nunca su pensión y pues sobre todo este este saqueo al instituto de salud del estado de méxico pues ya lleva varios años hay personas que no reciben tratamiento médico no hay medicamentos y pues estas empresas están saqueando de manera directa con el gobierno estatal en turno y con licitaciones directas pues estos recursos que le pertenecen a los jubilados y pensionados presidente el la investigación está en nuestra página está en nuestro portal pero la gente nos encarga hacerle a usted una pregunta si la unidad de inteligencia financiera podría apoyarlos a localizar esos recursos y que pues además se dé cuentas de dónde se de dónde se fue este dinero porque fuentes extraoficiales pues nos hablan de que son más de 18 mil millones de pesos los que se han otorgado a estas empresas en el estado de méxico es lo que nosotros tenemos documentado más de 600 millones pero se hablan de miles de millones más y este bueno pues cuál es su opinión y se va a preguntarle acerca de estas empresas o grupos bloques bloques que controlan medios que invierten esos recursos de los jubilados y pensionistas para golpear a su gobierno y este sobre todo algún agradecimiento que nos pide la gente los jubilados y pensionistas personas adultos mayores que acercaron con nosotros para este decirles que aquí está la denuncia que este que su voz se escuchó en esa tribuna que usted representa y pues este eso sería la primera pregunta presidente pues sí este se puede hacer la investigación en la oficina de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda ahora nos das los datos conocer lo de los contratos y lo que considero más importante es de que ya va a haber un cambio cambio en el gobierno del estado de méxico y la maestra delfina gómez gobernadora electa ya estableció comunicación con eso y robledo del ims bienestar porque el estado de méxico va a integrarse se va a adherir al sistema de ims bienestar esto significa que se van a mejorar las instalaciones médicas centros de salud hospitales se van a contratar médicos si hacen falta médicos generales especialistas se va a mejorar el abasto de medicamentos se van a equipar hospitales todo de manera gratuita y desde luego estos contratos se van a cancelar ese es el enojo que tienen nuestros adversarios porque esto que tú estás planteando es lo que sucedía en general estaban metidos en todos los negocios en todas las dependencias del gobierno de hecho si están en otro perdón que lo interrumpa en otros gobiernos de hecho fue el caso del gobierno de michoacán donde si se investigan más de 56 contratos y en otros gobiernos estatales donde se les adjudicó este recursos aunque roberto madrazo en algún twitter dijo señor presidente no me culpe por sus fracasos su desabasto de medicamentos es el resultado de sus errores criminales realmente yo no sé si pero no cuando se lucra con el recurso de los trabajadores y los jubilados para financiar otro tipo de proyectos si no estaban metidos están todavía metidos nada más que ya muy menguados en el negocio de la venta de medicinas y de equipos médicos entonces era un jugoso negocio acuérdense que habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos en medicamentos 100 mil millones de pesos al año y 3 de estas empresas de influyentes y de políticos corruptos vendían 60 mil millones de pesos al año dimensionemos el tamaño de estos negocios y se les puede llamar de esa manera entonces pues todo esto se ha ido eliminando y no terminamos todavía no sólo es el caso del Estado de México hay todavía otros estados que tienen estos contratos o sea como los tenía en Michoacán como los estás señalando en el caso del Estado de México hay todavía otros muy pocos ya estados y a nivel central en lo que es el sector salud lo mismo todavía no terminamos de limpiar ahora estamos viendo como revisamos contratos o de plano adquirimos compramos 12 hospitales que hicieron empresas y le rentan al gobierno el servicio o el gobierno les paga por el servicio pero son hospitales hechos por empresas y se les paga anualmente por el servicio y consideramos que esos contratos pues son perjudiciales para la hacienda pública es decir se afecta la economía del pueblo son buenos negocios para estos empresarios pero muy malos negocios para los mexicanos porque se paga muchísimo a ver ahí tengo un reporte de hacienda por favor Jesús dile a Laura si se los manda si digo si nos los manda porque quiero que conozcan el caso de nueve de estos hospitales de de cuánto es el contrato cuánto se tiene que pagar cada año cada año y si uno hace las cuentas resulta que lo que se paga de un año de estos servicios alcanzaría para hacer en tres años los nueve hospitales son dos en total pero aquí con lo que se paga año con año ahora van a ver entonces esto es lo que los tiene muy molestos porque así funcionaba el sistema de corrupción de influyentismos de privilegios políticos dueños de medios de información que tienen actas constitutivas de empresas que pueden vender desde un tornillo hasta un helicóptero o construir desde una casa una unidad habitacional hasta un aeropuerto todo y les daban contratos era una forma miren esto nada más a lo mejor bórralo de los dueños este desarrollador quítalo desarrollador a ver mande sí es que es interesante de que la gente conozca esto ya resolvimos el problema de la compra de medicamentos ya tenemos comprado medicamentos hasta para el año próximo y nos ahorramos 40 mil millones de pesos además es medicamento para todos todas las claves nada de cuadro básico todos los medicamentos que se necesiten con el mismo presupuesto y nos ahorramos 40 mil millones porque era un exceso de corrupción como esto mismo miren este hospital de tapachula 180 camas lo tiene el IMSS este es el sistema APP fecha de contratación 2017 a 25 años el contrato remanente me imagino que puede este ampliarse a 20 años más monto total del contrato 17 mil 364 cuánto tenemos que pagar cada año el personal es el seguro nada más 633 millones este hospital de 180 camas sin corrupción se construye con 1500 millones pero si seguimos con este contrato son 25 años pagando esto año con año hablemos de tres miren este otro ah si con crédito de banobra eran negocios redondos este otro de Nayarit 144 camas también IMSS se llaman asociación públicas privadas también del 17 25 igual 585 millones por año estamos hablando de alrededor de 50 millones por mes como no van a estar enojados por eso me insultan pero como voy a permitir eso este de Mérida 66 camas es muy pequeño este en el desde el 2016 igual 25 años 304 millones al año este sí se hace en un año con esto y así todos entonces si suman esta cantidad ¿cuánto? al año vendimos el avión presidencial vamos a hacer dos hospitales de estos grandes uno en la montaña y otro en la cuenca del Papaloapan en Oaxaca en Tuxepéc mil mil doscientos millones por cada uno grandes entonces eso es lo que estamos viendo que les vamos a proponer vamos a hacer un avalúo y te compramos el hospital cinco mil al año aquí no esto es no pues esto debe ser como 50 60 mil 50 mil millones es que hay un procedimiento legal que tiene que ver con un avalúo ya se ha hablado con algunos y hay algunos que han aceptado todavía no pero este así encontramos lo de los reclusorios pero en el caso de los reclusorios aunque nos ahorramos 10 mil millones no quede conforme no quede conforme y aquí por eso no vamos a que nos reduzcan la cuota ya no porque por mucho que reduzcan es bastante la cantidad que hay que pagar entonces preferimos a ver nos quedamos con los nueve y no son nueve son doce lo que pasa es que faltan aquí unos de la Secretaría de Salud falta uno que tiene la Secretaría de Salud en Ciudad Victoria todos esos hospitales los requerimos para la atención a la población abierta entonces vamos limpiando pero esta es una parte de el porqué la campaña en contra en los medios porque en esto y en otros contratos de este tipo están metidos pues los de la llamada para no particularizar clase política o sea los del cogollo pues los de arriba de puro influyentismo así estaban los gasoductos eso todavía mucho mucho más dinero que este pero muchísimo más inventaron de que necesitaban comprar gas porque iban a construir 10 plantas termoeléctricas y se requería el gas no hicieron las plantas pero sí los contratos de gas igual a 20 años y como en estos casos al vencimiento del contrato los tubos como las instalaciones de salud como los reclusorios siguen siendo de la empresa ni siquiera pasan a formar parte del gobierno entonces ¿qué se hace en estos casos? es suspender el contrato juicio como está el poder judicial nos cepillan perdemos porque los que tienen estos contratos son los que mandan también en el poder judicial porque son de los reductos que han quedado de el antiguo régimen conservador y corrupto entonces bueno la otra opción es a ver vamos a negociar el contrato bájale no me cobre 633 en vez de 5500 lo que hicieron de la cuenta te damos 2500 y nos ahorramos 2500 ya es algo sí pero no de todas maneras entonces la otra opción es te compramos no es para presumir pero tenemos tenemos este tenemos ahora para comprarte como se compraron las 13 plantas de iberdrola vamos a hacer el avalúo cuánto cuesta 6 mil millones de dólares y tienes y tienes que pagar nada más los impuestos al final nos va a nos van a costar cuando muchos 5 mil porque queda el impuesto en la hacienda pública te pagamos ya tenemos energía eléctrica fortalecemos a la comisión federal de electricidad y garantizamos que no aumente la luz y que no haya voracidad que no haya lucro y se beneficia a la gente entonces lo mismo mantenimientos de carretera ahí hicimos también un acuerdo nos ahorramos mil millones cada año de los contratos este y ese dinero es el que estamos invirtiendo se los estamos entregando a los gobiernos municipales de la montaña de Guerrero para que hagan sus caminos artesanales y año con año son mil millones entonces ya van a ser tres mil millones para caminos que tiene un efecto esta acción pues muy importante un efecto multiplicador porque hay trabajo para la gente se hacen las obras y queda el dinero en las comunidades en los municipios no es una empresa contratista que llega y hace un camino ahí mal hecho porque sobornó y saca el dinero ahí el presupuesto queda en la misma región eso es lo que estamos haciendo entonces pero es por tu planteamiento así era en efecto y eran estos influyentes y los medios y por eso nada más que no han podido ni podrán como dijo ya muchos son otros tiempos esto se daba antes porque el gobierno estaba tomado estaba secuestrado estaba al servicio pues de un grupo y todo esto pues imagínese si dedica seis mil millones para estos nueve hospitales pues ya no tienes presupuesto o ya no tienes posibilidad de ayudar a la gente pobre porque no es nada más esto es todo y esto es lo federal en lo estatal está igual quebraron a muchos estados por esto porque les decían por ejemplo el hospital de aquí hay uno del estado de México que y está paluca pero así con este modelo nada más que estatal está el de Zumpango ese lo hizo la empresa IGA ese sí ya lo he dicho este y lo autorizó el congreso local del estado de México y le entregan a IGA por ese hospital como 200 250 millones por 25 años y son 125 camas y cuánto costaba ese hospital cuando se construyó 400 millones pagando mucho pero así pagando 200 millones por 20 años más intereses creo que 7 mil millones de algo que costaba 300 o 400 millones entonces negocio no decía don Antonio Ortiz Mena que había que hacer negocios pero con utilidades razonables ¿qué puede ser una utilidad razonable? bueno 20 30% ya pero esto no esto es 200 300 500% ¿qué negocio puede ser? es influyentismo y es corrupción y no es nada más del servidor público o funcionario público es también del empresario ahí sí que tiene la culpa tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata bueno ya para sí pero primero es a ver vamos a ponernos de acuerdo si no quieren ya es otra cosa sí es que ya cambió todo es que ya saben que este que no podemos nosotros dejar estas cosas pendientes y ahí va limpiándose pero era mucho por eso hay que seguir con la transformación y no permitir que regresen porque van a venir hasta con más hambre de dinero regresarían con más hambre de dinero entonces sí este pues no saldríamos como país porque lo que más daña a México es esto es la corrupción eso es lo que ha dado al traste con todo esa es la causa principal de la desigualdad social de la desigualdad económica entonces regresan los corruptos que esperanza para los mexicanos y para las nuevas generaciones entonces si ya empezamos a limpiar hay que seguir depurando limpiando purificando la vida pública la vida pública